Bueno, vienen... ¡Hustia puta! ¡Joder! Las hojitas del demonio, ¿eh? ¡Oh, poción! ¡Sí, nena! ¡Richara! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué coño! Muy troll la movida, ¿eh? ¡Hostia, tronco! ¿Y ahora? ¡Hostia, qué troll! ¡Buah, flipa, tío! ¡Mierda! ¡Ahí sí me diste, eh! ¡Uf! Ahora sois dos, ¿eh? Vale, caíste Y tú en breve ¡Asómate! ¡Bien! Restos de buscador Canción, pergamino Llamada a las armas Más pergaminos Rollo de papel Pergaminos Proyectil lignio Vaina Gloria de boesia La dote Oro Y poción de curación Se nota, ¿eh? Que nos cuidan bien, ¿eh? Como se notan las Pocionacas, ¿eh? ¿Esta hojita? No No hay nada, tío Bueno, pues... Vale Vamos Cuchillas escalofriantes Uf, esto ya... Esto ya... Como que sí Vamos a guardar Poco a poco, gente Estamos en el libro Vale Pero Me marca A ver, ¿qué es esto? Cuchillos escalofriantes Sobra caufre, cuchillos ¿Qué se está abriendo, tío? ¿Dónde coño se abrió? ¿Por aquí? ¿Esto es un laberinto o no? Lo siguiente, ¿oíste? Oye, tío Muy troll, ¿eh? La movida, ¿eh? Muy, muy, muy troll Por aquí Sí, 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 sí Es por aquí Sí, 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 sí Libros ¡Puta madre! Más libros Gemma Pues venga, adelante Adelante, adelante, adelante Pues anda que no nos queda Venga, Tobía, ¿eh, colega? Vale Vale Bien, bien, bien ¿Viste? Sí Uh, uh, uh Pues venga, guante Hostia Ven, 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 mamón Bueno, pues hala Toma arco Pues te vas a cagar con el arco Si es lo que quieres A larga distancia Pues hala Bueno Muérete, tío Bien Joder con las Con los tentaculitos, tío Vamos a usar una poción Porque, bueno De momento No creo que nos hagan falta Tampoco Bueno, pues seguimos subiendo ¿Eh? Y aún nos queda un cachito ¿Eh? Mirad la flecha Hombre, nadie dijo Que acabar con mira Aquí va a ser fácil ¿Dónde se abrió la movida, tío? No tengo ni puta idea ¿Y ahora? ¿Dónde se abrió, tío? A ver, yo vengo Venimos de aquí Mira, es por aquí Es por aquí Es por aquí Vale, vale Cada vez estamos más cerca ¿Eh? Vamos bien Vamos muy bien ¿Y esto? ¿Qué coño? ¿Qué es esto, tío? Vale Venga Señor de demora Ahora sí que necesito tu ayuda ¿Eh? Échame una manita Anda No, no, no Échame una manita Anda Vale, eso Vamos Hostia Le estamos dando La del puto pulpo Ven, que se cura Que te mueras Coño Pesado, tío Oro Flecha de aérica Collar de manejo Igualable Las personas que Infligen un 40% De daño Chaval Y anillo de plata Llevaba el levente Objetos Atuendo Llevaba el Anillo de manejo Pero es que, tío Manejo inigualable Pero es que no le tengo que quitar el de Galdur Si no, tío Bueno, vamos a poner el collar de manejo inigualable Que las armas de una mano Infligen un 40% de daño Adicional Y vamos a ponerlos El Este, venga Anillo de salud sublime Vale ¿Qué os parece La jugada? Bueno, pues según esto Tengo que ir por aquí Pero algo tendré que hacer todavía Ey, aquí está Activar Screen ¿Te abres? ¿Qué coño? ¿Se abrió aquí? Recipiente amatista Oro Sovengar Sovengar Nada Al menos lo he hecho Sovengar, joder Sovengar Coño Bienvenidos a Sovengar Pues hala Vale, 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 vale Capítulo 5 Vamos allá Agüita el librito, eh Cinco capítulos Y cinco capítulos De lo más interesante Es muy interesting Sí, señor Muy interesante Ya nos queda todavía Este capítulo entero Hasta que lleguemos Y no sabemos todavía Si quedan más Vale Nada, nada, nada Es el último, eh Es el último Porque encima está Es cortito Porque mirad la flecha No hay que pasar ninguna puerta Ni hay que pasar a ningún lado Bueno Pues que sea lo que Dios quiera Venga ¿Y esto? No Vale A ver Gran mostrador No te jodes El aguante, eh No vas a tener Solo vas a tener libros Cutre Que eres un cutre EFG Vale Vamos a coger una poción de Magia Magia menor Vamos a usar estas pequeñitas Para quitar Vale ¿Cómo vamos las armas? Tenía que Guadaña o no Guadaña Descarrar el alma Vamos a Recargarla Vale ¿Y esto? Espera, está el resto vacío ¿Qué libro quieres colocar? Nada Pienzas de andar Cuchillos calofriantes O propios y cirujones Hay que poner cuatro libros, tío Sí, tío Hay que poner cuatro libros A ver qué hay por aquí Enanos Grimorio Trampa del alma Canción Verdad Naturaleza Ahora Bueno, parece que hay que colocar los cuatro libros, eh ¿Recuerdas? El libro Arroja de la Vesna Cereganazote Muerte de la Vesna Ahora Gema Ahora Eso es una especie de guarrada No sé, tío Apéndices Deshuesados Puede ser Porque ahí era como una especie de apéndices ¿Sabéis lo que os digo? Pinzas de odal Creo que parecían unas pinzas de un cangrejo Este Cuchillas calofriantes Por como si fueran dos dientes Y aquí Orbes pistolas Ya, bitch Capítulo 6 Guardamos Bueno, esto era cortito Te queda a tomar por el culo Bueno Gema Regamino El de la Ángel Herrera Yo creo que cambiaron los libros, eh Por lo menos la fuente o algo así Hostia 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 Pedrín Vamos Oh, 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 oh Me gustan las fuentes de poder, eh Yo por una fuente de poder Mato Ya os lo digo Dame Fuente de aguante Perfecto ¿Dónde estás? Oye, tío Verás Eres muy pesado Como para no traer el arco Mira, tío No le hago nada A ver Paso de tu rollo Paladera prendida Sierpe Aspecto De dragón Logro desbloqueado Aspecto De dragón Hostia Puta Utiliza Para doblegar A Santor Vale, sí Pero Agüita Tranquilidad Tranquilidad Que Curación menor Vale Objetos Eh Armas Vale Ponemos esta Ponemos esta Ponemos esa Y ahora Vamos a usar los gritos Eh No, pero Vamos a ponernos Sí Me lío Me lío Me lío Magia Gritos Someter voluntad Vale 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 Vale, vale, vale Sube a bordo Y te llevaré Pues venga Nos vamos Confío en ti 100% ¿Eh? Buah Vaya guay Chaval Flipa Ataca Vaya guay Chaval Muro Muro que es fuerte Son mío Que ibas a venir Ataca Bien Bien Gira Gira Muffen Exacto Muffen Criz Venga Tú dale ahí Dale Escarcha Para allá Pero Por cerdaco Me estoy mandando yo Atacar ¿Eh? No penséis que Venga Muffen Tú dale para allá Muffen Criz A tope Muffen Criz Muffen Criz Muffen Criz Cometes Carcha Buscador Hala Nos vamos Venga Tira Que guay Tío Mira Mira Podemos alejar Y editar La cámara Como Vaya guay Chaval Muffen Criz Muffen Claro Claro que Como Como Ordene Tío Te los bajas A todos Muffen Muffen Su Fennal Su Fennal Bien Eh Pon A poner Acechador Venga 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 Afechador Mirad Viste Doy izquierda Derecha Vamos a poner El acechador Y eliges el objetivo ¿Qué quieres? Mira, buscador, acechador Y con LS Con el stick izquierdo apretando El acechador es un cerdaco ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que pasa es que tengo que eliminarlos No hay manera de... Tengo que tirar adelante, tío No puedo hacer otra cosa No podemos... Se hace un pelín lento, tío Si pudiera manejarlo yo, tío Es que es automático Entonces no... Es una pena, tío Es una pena, tío Que no... Dejas más control Venga, que ya le queda por aquí Venga, ya acabamos con el acechador Vale Y ahora por aquí Venga, acaba con el buscador Venga, el buscador va más rápido Ahora mismo Subúfennal 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 Venga Venga Bueno, tío Pues tira para allá Cacho cabrón Vale Ahí vamos, ¿eh? Buf Hay un par de dragones Aquí arriba, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada Pero hay un par de dragones Ahí arriba Con eso te lo digo todo, ¿eh? ¿Y a dónde vamos, tío? ¿Y qué me dejas aquí? Mira Mirac, tío No, todavía no Primero, saludemos a nuestro invillado Y así el primer sangre de dragón Se encuentra con el último sangre de dragón En la cima de Apócrifa Sin duda, tal y como Germeus Mora pretendía Es un maestro inconstante, ¿sabes? Pero ahora me libraré de él Mi hora en Apócrifa ha llegado a su fin Estás aquí con todo tu poder Y por tanto Bajo todo mi poder Uf, qué medito me das Morirás Y con el poder de tu alma Regresaré a Solstein Y volveré a ser el dueño De mi propio destino Eso habrá que verlo, Mirac Vale Ahí va, ¿eh? Bueno, vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a meternos la chuta De todo Vamos a ponernos A ver Aspectro Vale, ahí estamos Vamos a Ponernos Piel férrea Y ahora Vamos a Invocar Vamos a Conjurar a un señor de Mora Objetos Pociones Magia definitiva Vale Pociones Objetos Pociones Magia definitiva Y armas Eso, ¿no? Nada, mira Pero bueno, mira Que eres un Mier... Hostia, qué cabrón Hostia, tío Eres un cagaldabas Ya te lo digo Eres un cagaldabas Eres un cagaldabas Nada, 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 nada Mira, se va Uf, uf, uf Objeto Actuendo Vaya la que le está cayendo Chaval Le está cayendo Aguante Definitivo Mira, tío ¿Qué vas? ¿Qué vas? A comerte otro dragón, ¿eh? Cacho cabrón Y cuando se te acaben los dragones ¿Qué vas a hacer? Vaya pasada, tío Se comen los dragones Se comen los dragones Pero vamos Vale Uf, objetos Pociones Mierda Oficiones ¿Dónde estás, tío? Ahora te comes a este, ¿no? Vale A ver, objetos Pociones Es que se va comiendo El cabrón, tío Se va comiendo Magia No, aguante Se va comiendo dragones Como el que se come ¿Qué sé yo, tío? Menor Vigoroso Objeto Se le cayó, ¿eh? Ya se le cayó, tío Aguante Aguante Duración Extrema Vamos a Armas Nada Aguadaña No necesito Recargarla Y desgarrar Esta sí Superior No, tío Pero tronco Otro más ¿Qué? ¿Qué pasa? Creías haber escapado de mí Mirak Aquí No puedes ocultarme nada No importa He encontrado a un nuevo sangre de dragón Para que me sirva Dios, tío Que se le recompense por sus servicios Igual que a mí Completado en la cima de Apócrifa ¡Aprende! ¡Wow! Sírvete con fidelidad Y seguiré recompensándote adecuadamente ¡Uf! Vaya flipazo de final, colega ¡La piel de gallina! ¡Aprende! Increíble, tío Este juego es la puta polla, tío ¡La puta polla! Bueno Mirak Guantes de Mirak Añada un 5% Da la aliento de dragón Y la absorción de hechizos De la túnica de Mirak Botas de Mirak Añada un 5% A la aliento de dragón Y la absorción de hechizos Mirak Magia más 70 puntos Espada de Mirak Absorbe 15 puntos de aguante Bastón de Mirak Esparce tentáculos rectantes por el suelo Que desequilibren Y envenenan a los enemigos Que entren en la zona Y túnica de Mirak Absorbe el 15% De la magia de los hechizos Y del aliento de dragón Posibilidad de generar Una explosión de tentáculos Al impactar Flipante tío Flipante 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 Objetos Nos llevamos todo Armas Bastón de Mirak Espada de Mirak Atuendo Botas de Mirak Guantes de Mirak Túnica de Mirak Y Mirak Vale Nos llevamos todo Por aquí no queda nada más Vaya finalaco chicos Y chicas por supuesto Que sé que muchos también seguís Skyrim Cosa que agradezco muchísimo Vaya finalaco más Increíble tío Increíble Por aquí no hay nada más Amatista Ahora Vale Pues bueno Nos vamos gente Leer libro negro Sueños en vigilia A Solstein Tío Ey mirad Tío Borrar Ventajas de armas Venga mira Te da la oportunidad De borrar tío Que guay chaval Te da la ventaja De borrar La que quieras Y te da Y te da Y te da los puntos Tío Buah Esto es un flipazo Tío Vamos a guardar Porque tampoco sé Con lo que voy a hacer Vamos a guardar aquí Vamos a dejar A guardarlo aquí Y vamos a continuar Esta partida La voy a dejar aquí Apretada Porque tampoco sé Muy bien qué hacer Esto no se puede tomar Así a la ligera O sea que Vamos a De momento vamos a irnos Leer A Solstein Flipante 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 Como mola Esta expansión Compra obligada Por muy 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 Poca que os guste Skyrim Es una obligación Tenéis que comprar Esta expansión Madre tío Que flipazo Chaval ¿Y esto qué? ¿Se me quedó pillado? ¿O qué? No Uff Bueno Vamos a salir afuera A ver si hay algún cambio A ver si Vale He desenterrado La impaciencia de un santo Bueno Pues en principio En principio ya Terminamos Con Mirak Que era El principal enemigo De la expansión Supongo que quedará Alguna cosilla Por ahí por ver Pero No sé chicos La verdad yo creo que Podemos dar por terminado Aquí El Let's Play Bueno La serie de Dragon Ball Aquí en Skyrim Vamos a ver Como Como queda ¿Cuánto llevo grabando? No tengo ni idea Estoy súper enchotado Y no tengo ni idea Es que estoy hasta nervioso Tío De la enchotadísima Que acabo de coger Jugando Con el final de De Mirak Y el final de De En principio Dragon Ball Es acojonante Tío Acojonante Este juego Simplemente Increíble Tío De verdad Bueno Vamos a ponernos A ver Objetos Atuendo Vamos a poner a Mirak Túnica de Mirak Guantes de Mirak Y Botas de Mirak Vale Vamos a ponernos De armas En una mano La espada de Mirak Y El bastón de Mirak Buah Flipad Mira tío Buah Flipad Como Es como un tentáculo Tío Mira Vaya guay Chaval Hostia Es genial Tío Miradlo de arma Tío Como se estira Como si fuera un tentáculo Buah Es increíble Tío Me quedo tonto Tío Pues bueno Gente Solo deciros Que Me alegro Muchísimo No sabéis Cuanto Haber jugado Con todos Y cada uno De vosotros Y vosotras Esta expansión Uff A ver tío Paso de ti No me des la chapanda Que ahora me estoy aquí Despidiendo Y me jodes el rollete Y me fastidia Una barbaridad Pues lo dicho Gente En serio No tenéis ni idea Lo Contento Que estoy de haber Jugado Con todos vosotros Y vosotras Esta expansión Dragonborn Una expansión Que cualquiera Como yo dije Que le guste Por poco Por poco Que os guste Skyrim Tiene que haceros Con ella Es increíble Increíble Merece muchísimo La empresa Muchísimo Muchísimo Estoy seguro Que todavía Quedarán cosillas Por ahí Por hacer Pero bueno Después de acabar Con Mirac Hacer todas Las misiones principales Que hemos encontrado Las secundarias Más interesantes Voy a dar Por terminado Aquí El DLC Let's play O guía No guía tampoco Ya sabéis Si no guía Si simplemente Juego con vosotros El let's play De Dragonborn Expansión Para Skyrim Un placer Un juego Uno de mis Diez juegos Favoritos Skyrim Sin lugar a dudas Me encanta Subirlo al canal Me encanta Lo que transmite Me encanta Como me pone Me pone Me de muy buen humor Me gusta grabar Skyrim Me gusta subirlo Y un placer Como ya os digo Muchísimas gracias A todos los que seguisteis Los capítulos A los que alguna vez Os paséis por aquí A los que visteis Un minuto Muchísimas gracias De corazón No hay nada Más reconfortante Para alguien que sube Vídeos a Youtube Que gusten Y que entretengan a la gente Y bueno Vamos a dejar aquí Por terminada En principio Dragonborn Espero En principio Parece que Para primavera Va a venir más expansiones Hablan que si Cirodil Hablan que si Hay más expansiones El plan de Dragonborn Esperemos que sí Esperemos que Continúen con mucho Mucho más Skyrim En los próximos meses Muchísimas gracias a todos Os quiero Y nos vemos En los próximos Vídeos Saludos Paz Cuidaos Vídeos